Bueno, tenemos más de 100 delegaciones para este año, está todo listo, ya se está en la confección de la instalación de tarimas, además de Jersey, este año tenemos el orgullo de tener al maestro de la música, Jim Carrizo, que estará con nosotros como abanderado. Y bueno, esperamos comenzar este sábado 14 puntualmente a la 1 de la tarde, el viernes 13 estamos inaugurando el parador de las tablas, que ya le tocaba su turno, y bueno, estamos muy contentos con toda la gran participación que tenemos. Bueno, económicamente hay un cálculo que se habla casi de 12 millones, es lo que he entendido, pero en participación, según las cifras que tenemos, hablamos entre 125 y 150 mil personas que se desplazan hacia esa área, lo cual ha impactado en toda el área hotelera, no solo de las tablas, sino de toda la región, todos los pedazos están en este momento ya a su máxima capacidad, así que vemos muy bien esta actividad, que sabemos que va a beneficiar a toda esa región. ¿Cuántas delegaciones ya han confirmado su participación? 100, 101, ya más o menos tenemos. ¿Cuántas delegaciones ya han confirmado su participación? Estamos hablando que vamos a romper el récord, esperamos más de entre 15 y 20 mil polleras. El desfile de las mil polleras es uno de los eventos que arranca el año con muchísima fuerza, enaltece nuestro folclore y nuestra cultura.